muy buena gente y bienvenidos una vez más a palabra de miller aquí en el canal ya sabéis hacemos reacciones por petición por suscripción o por likes o porque me da a mí la gana lo que sea en el caso que nos ocupa hoy como dije que si llegábamos a los 50 likes y los hemos superado más que de sobra con canca musa pues vamos a volver a reaccionar a otra campo no volver no vamos a reaccionar a otra canción de canca musa en este caso era una canción que me pedíais mucho que era ave luz de amanitas que amanitas es el otro grupo que tiene en live session vamos a escucharla vamos a ver qué tal está y vamos a oírla cantar aquí canta me han dicho que canta desde la batería que aquí toca la batería eso está bien porque al fin y al cabo ya sabéis que es la batería de mon laferte pues todo el mundo la conoce como la batería mon laferte básicamente de otro vídeo a ver luz mira para los antes de que se ponga a cantar para los que sigáis también los vídeos de los jaibas que se dice tanto que porque es uno de los instrumentos que más se me se me ve que hacen referencias que es el mínimo si os fijáis esto que estaba tocando esta chica era un piano eléctrico pero tenía también para ecualizar y para pues eso es descendiente sería como el el tataranieto del mínimo a tu corazón le hace falta un eslabón para diluir las sombras y venir aquí a mi corazón le hace falta tu expresión para revivir mi voz y así sentir bueno está guapo ¿no? porque en el vídeo como podéis ver se ven todos los instrumentos que tocan y eso está chulo ¿sabes? eso siempre mola la canción canta muy bien esta chica no sé a lo mejor llegará a lo mejor no seguro porque ya es conocida llegará un momento en el que pegará un pelotazo también porque canta muy bien y la letra es muy bonita es muy sincera a tu corazón le hace falta mi sabor y ahora habla y ahora habla de su corazón que me hizo vibrar por viento de nubes ciegas a tu corazón le ocultaste su aflicción y este corazón no aguanta ni un segundo fuiste un llave luz dos cosas a destacar de la canción en general por ahora una cosa a destacar es ella misma ¿no? tocando la batería que tocando la batería la verdad es que le pilla bastante o sea que es muy buena batería y después está el coro la otra chica que canta por si os fijáis la otra chica la que canta por el coro tiene una voz también muy muy dulce y muy atención pelada hasta que desperté me he perdido en tu resplandor y he salido en confusión si escucháis como se le oye pero no destaca sobre todo lo demás sino que se oye de fondo ¡Gracias! y esto por si no lo sabéis la batería es el instrumento que más desgasta de todos desgasta a nivel personal o sea a la persona es el que más ejercicio se hace tocando y si en un concierto está tocando la batería y tiene que cantar como es el caso pues como que es un mérito muy grande ¿no? el cantar con la batería ahí hay muchos grupos que el cantante es la batería que estos grupos suelen tener bastante calidad de sonido hasta que te despediré me he perdido en tu resplandor y he salido en confusión y he salido en confusión en esta canción pasa una cosa que como tú estás fijándote en la cantante y la cantante es la misma que toca la batería ¿vale? parece como que te suene más la batería como que está más en primer plan y ahí es la pantalla que estás fijando claramente para qué sirve el para que para que usan el vinilo no le meten una melodía y con él y con la mesa le meten efectos en las mesas actuales que puede hacer que cada mesa tiene muchísimos efectos tipo diré tipo flanger tipo rever cosas de éstas sé por qué soy yo que y yo uso cosas de esas básicamente muy bien muy guapa la canción no es un pop así con un toque es tecno en verdad aunque cuando digo te toques tecno no me refiero a la base me refiero a la melodía es una melodía muy eléctrica muy bonita y ya está ya tenemos otra reacción ave luz en el canal esperemos tener muchísimas más palabra de miller